Y no podía ser de otra manera. El quinto ingrediente también es camino hacia las tierras del noroeste, camino de labor, camino de fe, camino de entendimiento. Y al no crecer más que camino, jamás caerá en la ruina que persigue al resto de las ciudades. Entonces, los caminos no mueren siempre que alguien los siga pisando. Al no querer atrapar al viajero, nunca, nunca caerá en la desgracia del olvido. Permanecerá siempre como un deseo profundo de su alma. De esta manera, alcanzará una eternidad a la que muy pocos podrían aspirar. Alfonso Fernández Manso ¿Y qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado después de tanto tiempo mirando al noroeste? ¿Qué ha cambiado? Mirando con miradas de cautela, con cierta prudencia. Compartiendo aromas y fragancias, sintiendo soberanía e independencia. Bajo su espíritu viajero y aventurero, sufriendo nostalgia. Mientras sueña y crece en sus tradiciones, siendo protagonista de sus propias historias. Compartiendo fábulas y que a pesar del sabor agridulce y amargo de la soledad de las piedras. De ser testigos de historias de maletas, exilios y penurias. Respira jovialidad. Cultiva el verso y la palabra, la música, el baile, el camino. ¿O suena? Un ingrediente, un ingrediente de refuerzo a los aromas del noroeste. El toque propio a las suculentas singularidades de tierras afines. Historia y tradición, labores e ingenios, poetas y artistas mirando al noroeste. Con prudencia, como es de carácter hermano. Así as castillas crucen y a ofinda bella, un jardín que chama en vierzo a topén. Y dicen luego para mí, estas terras me convén. Y después de doscientos años intentando, llegó de nuevo el quinto ingrediente. ¡Gracias!